Ay amor, y a través del vaso, te sigo viendo mamacita Quisiera morir de una buena pera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Me da mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Cine cantinero, tú sabes de pena Arrojó estos tragos, me olvidó de ella Ella me cantó por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Yo la sigo queriendo La sigo queriendo amor Toma de tu chanchona Que te la goce Dime cantinero, tú sabes de pena Arrojó estos tragos, me olvidó de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo A través del vaso yo la sigo